Miren esto, miren esto mi gente, ya mi Tortola Diamante está sacada, la verdad Mirenla ahí Está sacada con un solo pichoncito ¿Por qué? Porque puso un solo huevo Buenas tardes mi gente, ¿cómo están todos? En este video les voy a explicar por qué mi Tortola Diamante puso un solo huevo Miren, se lo voy a explicar breve porque ella está recién sacada Miren el cacarón, miren otro pedacito del cacarón allá donde fue Como siempre les he dicho a ustedes, la condición Eso tiene que ser buena higiene, miren Eso es un poquito de arena de playa para que ella escalven ahí Sumillo Pero siempre yo voy sacándole las pupusitas que van haciendo Por eso me gusta mucho, me gusta mucho criar Tortola Porque las Tortolas hacen poco reguero de heces fecales Le voy a explicar rápidamente por qué mi Tortola puso un solo huevo y por qué sacó un solo huevo ¿Por qué sacó un solo huevo? Porque puso un solo Ahora, ¿por qué puso un solo? Miren mi gente, cuando yo compré esta parejita de Tortola Diamante Yo la compré en Santiago, la compré que ya se estaban anidando Son los padres biológicos, o sea los padres adoptivos de una parejita de Tortola Cebrita que tengo en otro rejón allí Son padres adoptivos de una parejita de Tortola Cebrita ¿Por qué? Porque le pusieron los huevos de la cebrita a ella y ella los sacó Cuando yo la adquirí y ellas estaban anidando Al estarse anidando Sucede que yo, como se estaban anidando La adquirí así Ustedes saben que en el tiempo que ellas vuelven a otro rejón Necesitan adaptarse, conocer bien el rejón Y luego empezar su ciclo nuevamente Ahora hay algo Ya hay un huevo que está en la recámara Pasan dos factores Uno, si el huevo está bien formado, la Tortola lo pone Aunque sea en el suelo Dos, si el huevo todavía no está bien formado Recuerden que ellas no van a empezar a cubrirse de una vez Porque no conocen el lugar Ni el espacio Entonces lo que hacen es lo siguiente El huevo se puede Se puede Desvanecer Dentro de ella En otros casos El huevo puede Llegar a poner Una cacarita blanca En uno de esos casos En otros casos Cuando su Tortola ponga un solo huevo Verifique que en algún lado puso el otro O El macho dejó de pisarla Y el huevo ya se estaba formado Y puso ese solo Pero eso es así No es como una gallina Que ya la gallina está huevada Que este y el otro no Las aves son diferentes Las aves Si tiene un huevo en la recámara Ya que el que va a poner El macho tiene que seguir dándole calor Para que el otro huevo llene Porque recuerden que nada más son dos No una gallina Que pone cinco, seis, siete, ocho No sé cuánto Y nada mi gente Quería explicarle eso No olviden suscribirse Me voy de una vez Para que ella siga con su cría Bendiciones Saludos a Luis Cepede José Checo Julio de los Santos Eliezer Norberto Fernández Manuel Morris Y también un saludito Para Adán Allá en Puerto Plata Bendiciones